En un seminario organizado por la SOFOFA y la Universidad Diego Portales, la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, abordó la temática de la modernización del Estado y de los cambios políticos que quiere implementar en caso de llegar a la moneda. Los invitamos a ver parte de su exposición. Quiero partir recordando algo que me pasó hace el 2011. Antes que empezaran las grandes movilizaciones estudiantiles, creo que llevábamos la primera o la segunda gran movilización estudiantil. Y en un programa de televisión de discusión política estaba el entonces ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Y él estaba hablando de lo bien que le estaba yendo a Chile, del alto crecimiento, de la generación de empleo. Da una serie de cifras y así transcurrió parte importante de la entrevista. Y de repente uno de los que estaba en el panel entrevistándolo, que yo lo conozco alto, trabajamos juntos, que es el periodista Matías del Río, le pregunta al ministro y le dice, pero ministro, si todo está tan bien, ¿por qué hay tanta gente en la calle marchando? Y eso íbamos como en la segunda marcha. Y en ese momento enfocan al ministro de Hacienda y como que se le desarma la cara. Y le sale muy de guata, o así yo lo interpreté, por lo menos viéndolo por la tele, y dijo, hoy no sé por qué la gente está marchando, si estamos tan bien y tenemos tan buenas cifras. Y a lo mejor en ese momento, que yo estaba ejerciendo como periodista, yo dije, algo pasa acá y quizás, no sé cuándo se ejemplificó tan claro la distancia que hay muchas veces entre lo que pasa y lo que piensa la élite, de lo que pasa y piensa la gente que no está en la élite. De lo que pasa y piensa la gente que hoy día en Chile toma las decisiones, y lo que pasa y piensa con la gente que es receptora de esas decisiones. Estamos en una crisis de legitimidad que da cuenta de un cierto sentido, un cierto estado de ánimo entre los chilenos y las chilenas. Quizás no es algo que nos defina como me está yendo pésimo, o se fue todo, no sé, a la punta del cerro, sino que más bien es un estado, es algo que nos pasa, y que se refleja harto en lo que dicen todas las encuestas. Hay una satisfacción de lo que nos pasa a nosotros en nuestra casa, en nuestra familia, de puertas cerradas hacia adentro, estamos muy satisfechos y muy felices, pero de la puerta hacia afuera estamos insatisfechos, desconfiados, infelices, no confiamos ni en el estado, ni en lo que pasa alrededor de nosotros, ni siquiera en los vecinos. Y yo me pregunto, ¿no podemos quedar conformes con eso? ¿O podemos estar contentos de que efectivamente en mi núcleo me siento bien, pero hacia afuera siento que estoy solo, que no hay respaldo? Nuestro diagnóstico, mi diagnóstico, es que no podemos construir un país si miramos hacia afuera de esa manera. Pues la desconfianza es el principal problema en el país, desconfianza entre las personas, porque pasa incluso con los vecinos o quienes están en el barrio, y también con las élites. Hay desconfianza con la política, hay desconfianza hacia el empresariado, hacia las instituciones y también a los medios de comunicación, y yo hasta hace poquito trabajaba y era parte de los medios de comunicación. En la política, y creo que está bastante claro, por los casos de corrupción, por los casos de cohecho, por los casos de traición a la fe pública. Yo nunca me imaginé que íbamos a encontrar mails donde un ejecutivo alto de una empresa iba a dictar una ley a un parlamentario. Y eso pasa así y se está investigando. En el caso de la empresariado hablamos de colusión, abuso, mal servicio, daño ambiental. En el mismo caso de la colusión, yo nunca me imaginé que íbamos a escuchar una historia de ejecutivos de una alta empresa, altos ejecutivos, arrojando sus computadores al canal San Carlos. Hay abusos, hay mal servicio. ¿Qué pasó con Enel, por ejemplo, para el último corte de luz y lo que se quejaban los vecinos? Díganme cuándo me van a devolver la luz. Llamo y me sale una grabadora. ¿Y qué pasa cuando a uno le corta la luz o debe la cuenta de la luz? Esa simetría provoca y genera esta molestia. No es que la persona no tenga luz, quizás, pero tiene esa molestia de que nadie lo respalda. También en las instituciones se instaló la desconfianza. La iglesia y todos los casos que conocemos hacia atrás. Carabineros ahora, que estaba siempre arrancando alto en las distintas encuestas, hoy día le ha costado a carabineros por el desfalco, van 25 mil millones de pesos, los tribunales de justicia. También pongo los medios de comunicación, porque somos parte, somos los que estamos en el medio, los que entregamos la información. La sensación general es de una sociedad segregadora, dura, competitiva y desigual. Y esto lo hemos visto, yo lo veo en la calle, lo he visto en las ferias, donde las personas dicen, si mi apellido no es tanto, no tengo ninguna posibilidad de llegar mucho más lejos. Si nací en una cierta comuna, es muy difícil que me desplace hacia otra. Cuando miramos la conformación de los ministerios del Parlamento hoy día, no solamente hay muchos hombres, que sí los hay, sino que además se repiten los mismos colegios y las mismas universidades, y hasta las mismas carreras. Y pucha que lo sé, porque soy candidata presidencial y soy periodista, y eso ha sido tema. La experiencia de vida que es particularmente dura para nosotras, además, las mujeres. La desconfianza se ha originado por el comportamiento de las élites y la nula participación de la ciudadanía, y eso es un aspecto muy importante. La mayoría del país sienten que no pueden gobernar el presente ni el futuro. Estamos ante una crisis de la legitimidad de la democracia. Nuestra apuesta es pasar de una sociedad donde todo lo deciden pocos, a una donde el poder se distribuye entre muchos. Esto es bien importante porque estamos en un país bien alejado de esto. De hacer barrio, por ejemplo. De integrarse a las juntas de vecinos. Es un desafío. La participación hoy día, que a mí me gusta, es un desafío y tremendo. El problema central en nuestro juicio en Chile es el miedo al futuro. El miedo a perder el trabajo. Es bien impresionante. Me lo dicen amigos que viven en otras partes del mundo y me dicen, qué impresionante en Chile como la gente tiene miedo a perder el trabajo. El miedo a que alguien de la familia de uno se enferme. El miedo al migrante. El miedo a la delincuencia. El miedo al que no se conoce. El miedo al que es diferente. Nuestra propuesta, entonces, es construir esperanza en el futuro. ¿Cómo? Uno, con un nuevo pacto social. Dos, con un nuevo Estado. Tres, con un nuevo modelo de desarrollo. Primero, un nuevo pacto social. Una democracia plena y participativa. Una asamblea, o sea, una asamblea constituyente, sí, para una nueva constitución. Y ojo con esto, no demonicemos la asamblea constituyente. Ha habido asambleas constituyentes con distintas conformaciones desde hace siglos en el mundo. Muchas constituciones en el mundo son fruto de asambleas constituyentes. Una asamblea constituyente no es solamente un sector político que quiere instalar sus ideas ahí. Se construye entre todas y todos. Una descentralización efectiva del país. Y esto aparece en todas las regiones donde voy. La descentralización hoy día es urgente y además es parte de la democracia. Si queremos fortalecerla, hay que descentralizar. Y también la participación ciudadana efectiva y vinculante. Y es difícil. Porque hoy día tenemos muy instalado el camino individual. Algo de eso reflejaba el rector Peña cuando lo decía. Pero la participación es necesaria también para apropiarnos de las decisiones que se toman. En este nuevo pacto social incorporamos también una vida segura de la infancia a la vejez. Y esto es muy importante. Es esta red para no sentirnos solos desarrollando nuestra vida. Un cambio en el sistema de pensiones. Y hemos dicho claramente, no más AFP. Un sistema de seguridad social de pensiones. Un seguro universal de salud. Hoy día la plata de la salud está muy mal repartida. Entre plata pública y plata privada. O sea, del bolsillo de las personas. Se separa el 50% y un 50% atente al 20% de Chile. Y el otro 50% al otro 80% de Chile. Hay justicia ahí. Y una educación integral y también de calidad. De una manera colaborativa. Y no solamente de competencia. Un nuevo Estado. Y aquí va parte de lo que se planteaba. Hoy, y es nuestro diagnóstico. El Estado está capturado por intereses de particulares. Faltan políticas de Estado. Más a largo plazo. El que tengamos gobiernos de cuatro años. Provoca que nos llenemos de leyes cortas. De proyectos cortos. De proyectos que se tratan de iniciar en un periodo y terminar ahí. Esta semana nosotros planteamos nuestra propuesta económica. Está en las redes por si quieren mirarla. Y tiene proyectos de corto, mediano y largo plazo. Porque entendemos que cuando proponemos cambios. Cuando queremos un país que miramos mejor para responder a este diagnóstico que hacemos. No es de un día para otro. Se hace de manera paulatina. Y se hace ojalá con la participación de todos y todas. Lo que queremos entonces es un Estado moderno, flexible y también robusto para obedecer a lo que somos. Prevención a la corrupción en todo el accionar público. Y esto es muy importante porque no se trata solamente de tener una contraloría. Sino que haya una participación de transparencia activa. Desde el Estado y también con participación de la ciudadanía. Y por eso es tan importante un Estado abierto a la participación vinculante de la ciudadanía. Y también planteamos un nuevo modelo de desarrollo. Que dé más y mejor crecimiento para todas y todos. ¿Cuál es nuestro diagnóstico ahí muy breve? ¿Qué Chile no crece? ¿La estrategia de crecimiento está agotada? ¿Hay una alta concentración? Y eso lo muestran todos los estudios internacionales de la riqueza y el poder en nuestro país. ¿Qué queremos? Una reactivación económica sin endeudamiento fiscal. Y eso es lo que nos proponemos. Vamos a presentar un programa de gobierno que va a decir claramente cuánto cuesta y cómo se financia. Una redistribución del ingreso donde se origina. Que es en el trabajo. Un Estado que no solamente mire como espectador lo que pasa afuera. Con este rótulo de subsidiario que garantiza la constitución. Y por eso hablamos de una constitución nueva. Sino un Estado emprendedor que intencione. Que innove. Que ponga ciencia sobre la mesa. Que dé valor agregado. De manera descentralizada. Y con sustentabilidad ambiental. Porque la sustentabilidad ambiental como se plantea hoy día. Casi como en oposición al crecimiento. Nosotros lo entendemos distinto. Es parte vital del crecimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un plan nacional de inversión que ponga en el centro la innovación. En cuatro años queremos subir lo que se gasta en ciencia e innovación. Potenciado por el Estado. Desde mil millones de dólares de hoy día. A unos tres mil millones de dólares. Acercándonos a lo que gastan los países de mediano desarrollo como nosotros. E ir subiendo esa cifra. Por lo menos para acercarnos a la OCDE. Que está en 2,4%. Esto es un 1,2%. Con nuevas formas de producción. Y con la distribución de las cargas y beneficios del desarrollo. Si queremos un futuro distinto debemos contribuir todos y todas en él. Eso es muy importante. Nuevas relaciones laborales proponemos en un nuevo código del trabajo. Que equilibra el poder entre las empresas y los trabajadores y trabajadoras. Legislación laboral con enfoque feminista. O sea, tenemos que ganar lo mismo que ganan los hombres, ¿no? Tenemos que tener esa laguna universal. Que no sea los hijos siempre como una carga solamente de la mujer. Tiene que haber responsabilidad parental compartida. Royalty minero. Real. De 5% sobre las ventas. Desintegración tributaria y fina a las exenciones injustificadas. Un IVA diferenciado a productos básicos y bienes culturales. Reducir también el gasto en defensa. Se puede hacer en mil millones de dólares, calculamos. Un 25% del presupuesto. Reponer el impuesto a la ganancia del capital bursátil. Esto se... Y hablando de reponer, porque esto se quitó por una negociación en el gobierno de Ricardo Lagos. Y un impuesto a los súper ricos. 2% al patrimonio de las fortunas por sobre los 5 millones de dólares. Esto pasa en varios países del mundo. 2% de impuesto a los súper ricos. ¿Quiénes son los súper ricos en Chile? Más de 5 millones de dólares son el 0,8% de los hogares en Chile. 4.000 hogares. ¿Podemos hacer todo esto de manera distinta? ¿Creemos en un futuro distinto? ¿Podemos hacerlo entre todos y todas? ¿Podemos hacerlo distribuyendo el poder y haciendo parte de las decisiones a las mayorías? ¿Podemos y debatimos cómo queremos enfrentar el futuro? ¿Y lo hacemos entre todos y todas? ¿Y no solo en salones como este? Las ideas, aunque ustedes no lo crean, las discuto mucho también en la feria. También en una junta de vecinos. Las ideas no se discuten solamente en una élite entre cuatro paredes. Y lo digo de manera muy amistosa. Las discuto siempre en la calle. Y hay un conocimiento popular que es muy interesante y que también debe ser incorporado. Yo quiero enfrentarlo de manera distinta a como se ha hecho hasta ahora. Yo quiero enfrentarlo con el poder de muchos y no con el poder de unos pocos. Gracias. Muchas gracias, Beatriz.